¿Les gustaría salir de casa y que cuando regresen la encuentren totalmente barrida, aspirada y trapeada? ¿Y lo mejor sin tener que pagar una fortuna? Hey, soy Sebastián Consuegra y en este episodio vamos a realizar un unboxing de una aspiradora robot que promete facilitarnos la vida y sobre todo con un precio totalmente razonable. Bienvenidos a un video más, no olviden darle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Xiaomi Vacuum Mob 1C es la protagonista. Y antes de ir con el unboxing, quiero poner sobre la mesa todas las razones por las que esta aspiradora está tan de moda. La primera razón es su precio, lo que más nos interesa a todos, que está alrededor de los 300 dólares. Actualmente es casi imposible conseguir una aspiradora robot que esté en ese rango de precio y que valga la pena y sobre todo que sea aspiradora y mopa en el mismo aparato. La segunda razón es su inteligencia, que en conjunto con la aplicación Xiaomi Home disponible tanto para iOS como para Android, realiza un mapeo completo de nuestro hogar permitiéndonos una administración total de nuestra aspiradora. Desde allí podemos indicarle las zonas que puede y no puede limpiar y el momento adecuado en el que lo debe hacer según nuestras preferencias. También es compatible con Alexa y con Google Home, con los que podremos darle una orden para iniciar una sesión de limpieza en nuestra casa. Y la tercera razón para mí es que esta incluye un tanque que podemos llenar con agua o con detergentes o con cualquier líquido limpiador de pisos, que sea líquido, no puede ser espeso, el cual mantendrá la mopa húmeda y de esta manera dejará nuestro piso siempre limpio, desinfectado y con un aroma delicioso. Ahora sí, vamos con el unboxing. Veamos cómo bien. Ok, arrancamos. En esta caja tenemos manuales y tenemos los catálogos. Acá que tenemos, veamos. Wow, miren qué chévere. Todas las bolsas, es una bobada, pero todas las bolsas vienen con sistema sellable. Me parece bastante simpático. Aquí cayó esto. Viene con un cepillo. Para limpiar. Esto sirve, miren, el cepillo, no sé si alcancen a ver acá, el cepillo tiene una cuchilla que me va a ayudar a cortar los pelos, todo lo que se enrede en los cepillos que van recogiendo las motas. Esto me sirve para cortar todo y poder sacarlo posteriormente con estas cerdas. Esta es una de las partes más interesantes que tiene la aspiradora desarrollada por Xiaomi. Y es que normalmente todas las aspiradoras lo único que hacen es barrer y recoger el mugre. Esta viene con tres funcionalidades. Esta barre y recoge el mugre, o sea, aspira, llamémoslo así. Trapea y limpia con esta mopa que viene en la parte posterior. Entonces, este que ustedes ven acá es el contenedor de agua donde uno lo carga para que la mopa esté siempre húmeda y con eso me va a ayudar a trapear el piso. Por acá es donde le aplicamos el agua. Ventajas de esto es que en la época que estamos, en este momento, que todos estamos preocupados por mantener muy bien desinfectados nuestros hogares, nosotros podemos aplicar agua con mezcla de productos desinfectantes. Sí, se puede aplicar productos limpia, pisos, brillar, madera, cualquier tipo de producto que uno quiera, que sea líquido, no puede ser espeso. Cualquier producto que quieras lo pueden echar acá. Perfecto. La mopa la podemos remover para lavarla y la volvemos a colocar totalmente fácil. Perfecto, ahí ya quedó puesta. Vamos a quitar esto. Aquí encontramos de una vez lo que es la aspiradora, nuestra aspiradora robot, pero antes vamos a ver qué vienen en todos estos extras. Abrimos esta caja. Aquí viene el cable de poder, el cable para la estación de carga, que la estación de carga es esta. Vamos a ver cómo es la estación de carga. Perfecto. Vean, esta es la estación de carga. Como les dije antes, esta es la casa del aspirador. Acá es donde va a vivir, acá es donde se va a cargar, donde va a descansar. Y pues, la verdad, el diseño me gusta bastante. Un blanco bastante sobrio con el panel negro traslúcido donde por dentro se ubican los sensores, que son los que le dicen hacia dónde dirigirse. Acá conectamos la fuente de poder y, la verdad, de todo mi gusto, el diseño. Ahora sí, vamos a dejar la aspiradora por acá al lado un segundo. Y aquí tenemos con nosotros, acá viene el cepillo de limpieza. Este es el cepillito que la aspiradora gira, gira y gira para barrer y para ir recogiendo todo el mugre y echándolo donde están los otros cepillos que son los que lo succionan. Entonces, vamos a deshacernos de esta caja para trabajar más cómodos. Muy bien, dejamos el cepillo por acá. Y ahora sí, vamos a sacar la aspiradora. Entonces, paso número uno, analicemos el frente. Voy a poner para que ustedes vean. Tiene botón uno, botón dos y sensor, botón uno, botón de encendido, botón dos, botón home. Este es el botón que yo le presiono. Si yo la veo por ahí trabajando, si me voy, quiero que pare o que se detenga por algún momento, le presiono el botón y ella recibe la orden de que es hora de dirigirse a su casa. Entonces, va a buscar la estación de carga y va a ubicarse dentro de la estación de carga para entrar en modo reposo. Perfecto. Entonces, esto lo hacemos con este botón y este es el sensor en lo que yo creo. Esta aspiradora, como vemos, no tiene el sensor láser que normalmente traen ya las aspiradoras más costosas. Entonces, yo creo que este es el sensor que ella utiliza para ubicarse espacialmente dentro de nuestro hogar. ¿De acuerdo? Parte frontal. Tenemos panel negro, traslúcido, idéntico al que utiliza la estación de carga, que aquí es donde están todos los sensores de la aspiradora. Esto es lo que le dice a ella dónde andar, dónde hay un objeto, dónde no andar, que si se puede caer, que si no se va a caer. Entonces, estos son los sensores que le dicen a ella si hay objetos por delante, si hay obstáculos, si se va a estrellar o no. Esto lo hacen toda esta parte frontal. ¿Listo? Ahora, veamos la de lado. ¿Qué tiene acá? Y es algo bastante interesante. Levantando esta tapa, encontramos acceso al compartimiento donde ella va almacenando todo el mugre y todas las motas y pelusas que recoge de nuestro piso. Ok, esto lo retiramos, se retira bastante fácil y vamos a la caneca y lo desechamos. ¿Listo? Tenemos botón reset y indicador de conexión Wi-Fi. Esta aspiradora funciona por conexión Wi-Fi y la podemos controlar a través de la aplicación de Xiaomi, que se llama Xiaomi Home. Esta aplicación también nos permite vincularla con asistentes inteligentes como el de Google Home y Alexa. La podemos controlar con eso. ¿Qué es algo muy, muy positivo para esta aspiradora? Esta aspiradora funciona bajo el esquema de mapeo. ¿Qué significa mapeo? Ella tan pronto nosotros la prendemos en un lugar nuevo que no conoce, ella comienza a andar por todos los lados y comienza a dibujar en su cerebro virtual, por así llamarlo, o en la aplicación. Nosotros lo vemos a través de la aplicación, cómo comienza a aparecer el mapa de nuestro apartamento. En el momento que ella identifica todas las zonas, nosotros podemos decirle, ok, límpiame esta zona, limpia esta, o sencillamente por aquí no pases. Ya viendo esto, ya conociendo la parte de encima, pues vámonos para la parte de abajo. Y voilà. Aquí tenemos, entonces, tenemos las dos llantas y la dirección, los dos contactos, que es por donde ella recibe la carga, y tenemos el módulo principal de limpieza, que este es el módulo que va girando y va recogiendo toda la suciedad del piso. Este cepillo, que era el que les contaba, que venía ahí en la caja, es el que va acá ubicado, así, y él comienza a girar y todo el mugre lo comienza a mandar hacia el centro para que este cepillo sea quien lo recoja y lo deje en el compartimiento de suciedad, que es el que les mostré en la parte de atrás. Esta zona, ahora sí les voy a hablar de esto que es muy interesante, aquí es donde nosotros vamos a ubicar la mopa. Entonces, la ponemos y lo único que hacemos es deslizarla hasta que haga clic. Una vez hecho el clic, ya quedó lista y ella siempre va a mantener la zona de la mopa húmeda. Entonces, mientras esto barre, esto succiona o recoge la mugre, esto se encarga de trapear y con eso nuestro piso o nuestro apartamento se va a mantener muy limpio. Como ustedes pueden ver, hasta ahora estoy destapando este producto, estoy muy ansioso de probarlo. En las próximas semanas voy a publicar un video con mis experiencias y mis opiniones ya reales, porque voy a aprovechar este tiempo para poner la prueba, para, mejor dicho, sacarle el jugo y poder identificar si realmente es un producto que vale o no la pena. Espero estar contándoselos. Entonces, de momento, mis primeras impresiones es un producto de muy buena manufactura, muy bien construido, se ve que es un producto que va a durar. Un diseño muy limpio, es un diseño muy minimalista, es un diseño que en cualquier espacio de nuestra casa, de nuestro apartamento se va a ver muy bonito. Eso cuenta porque eso va a permanecer visible para todas las personas. Bueno, esto es todo sobre la aspiradora robot más funcional y de bajo costo de Xiaomi. Si tienen dudas o quieren aportarle algo a este video, pueden hacerlo con total libertad abajo en la sección de comentarios. Si estás en Colombia y deseas adquirir esta aspiradora, dejaré abajo en la descripción del video los datos de la persona que me ayudó a conseguir la mía. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias también a todos los que le dieron like al video y se suscribieron al canal. Recuerden que al activar la campana de notificaciones, serán avisados por YouTube tan pronto nosotros subamos un nuevo video. Soy Sebastián Consuegra y nos vemos en la próxima.